El tema como tal trata sobre la problemática que se refiere a los parques naturales que están en el territorio de la Pregatura de Iquile, concretamente parte del Parque Tivnis y también del Parque Carrasco. Justamente la temática trata la incidencia de la colonización y también del narcotráfico en este ámbito. Por lo tanto se refiere un poco a la forma de vida como llevan los indígenas originarios que todavía están en ese territorio, pero al mismo tiempo la formación de las poblaciones de manera acelerada y su incidencia en el medio ambiente, justamente con lo que tiene que ver con la arqueología y el medio ambiente y el impacto del cultivo de la hoja de la coca. Teníamos un tope máximo de 12.000 y como sabemos el gobierno ha aumentado a 23.000, no hace mucho. Y en ese sentido también las consecuencias de esta ampliación del límite del cultivo de la hoja de coca en el mismo narcotráfico y la delincuencia, por lo tanto también en el ámbito del trópico de Cochabamba, la Pregatura de Iquile y también el tema de la drogadicción. Bueno, esa es un poco como la realidad, pero al mismo tiempo hago notar el impacto ambiental que va a tener y que vamos a sufrir especialmente en Cochabamba de las represas hidroeléctricas que se están haciendo en el parque Carrasco, en las empresas chinas. Entonces eso no es muy bien conocido, sin embargo con el tiempo yo he ido justamente de misión, conozco que era un monte virgen, realmente era como un paraíso, no había absolutamente ningún camino, tenía que ir solamente a pie. Ahora me dicen que se están prácticamente deforestando, quemando y entonces no sabemos cómo irán. De todas maneras son dos de los puntos y después trato también el trabajo que hace la iglesia con los pueblos indígenas, todavía nosotros estamos haciendo las visitas, por lo tanto una pastoral de visitas que es criticado y la propuesta es que sea de presencia. Pero sí tenemos presencia en las poblaciones locales, porque tenemos cinco paloques conformadas, donde también rescato el aporte de los interculturales así llamados que serían propiamente los colonos del valle y del altiplano, quienes pues no solamente traen digamos su mentalidad más extractivista de explotación, claro buscan mejores días, mejor vida, mejor economía, sin embargo también traen fe, traen también religiosidad, traen también cultura, por lo tanto de entre ellos también valor o que van naciendo vocaciones nativas a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, entonces en ese sentido se está conformando y bueno la problemática de la juventud, del tema de la identidad, pues cada región lleva sus propias costumbres, su propia religiosidad, sus fiestas, en fin, pero sin embargo también en la juventud vemos justamente ese riesgo con el tema del narcotráfico y al mismo tiempo con lo que se refiere a la, digamos el peligro de la drogadicción. Entonces eso es lo que estamos trabajando justamente ahora en el ámbito de digamos de la intervención mía en el sínodo que va a ser presentado. Entonces eso, quería entonces agradecer la oportunidad y aprovechar también para saludar al pueblo boliviano, a la iglesia en Bolivia, a todo, a mi jurisdicción, la plenitud de Chile, los pobladores también del trópico, son mis fieles, sean indígenas originarios como también los que han llegado como inmigrantes del valle y del alfiplano y bueno, somos pueblo de Dios y queremos caminar, eso es lo que propongo, que caminemos hacia una ecología integral en Bolivia y que se transformen en propuestas concretas. Hago propuestas concretas del tema del desarrollo alternativo, es decir, que hayan cultivos que no sea la hoja de coca que desertifica lamentablemente en poco tiempo la tierra, que haya también producción frutícola, agrícola tropical y pido que haya, que se abran los mercados internacionales a la producción de la Amazonía boliviana para que haya cultivo alternativo y también la economía más no sea sostenible. Entonces sobre esas cuestiones estoy tocando y buscando también que pues podamos trabajar en la pastoral ecológica, que haya conversión pastoral y también estoy justamente pidiendo que en ese sentido nuestra iglesia se vaya renovando, que nuestra iglesia sea más participativa, más incluyente y la propuesta concreta es también de ir formando nuevos ministerios, instituir nuevos ministerios para los laicos, especialmente para las mujeres, darles mayor protagonismo y que sean también iniciativas con una buena formación y que sean también reconocidos y sostenidos por la iglesia. Sí, es una experiencia muy significativa para todos nosotros como participantes, también estamos con los pueblos indígenas originarios de los diferentes países amazónicos, por lo tanto hemos visto esa riqueza pluricultural, multietnico, incluso diversas cosmovisiones amazónicas, una riqueza muy importante que notamos, un pedido clamoroso del respeto de los derechos de los pueblos indígenas originarios. Entonces de conducir, o sea, que no les expulsen de su territorio con los megaproyectos que también lamentablemente en Bolivia hemos escuchado, están también representados los indígenas amazónicos bolivianos. En ese sentido, es una experiencia, el sínodo en su conjunto de lo que tiene que ver, podríamos decir, en el ámbito de la ecología del medio ambiente en general, para todo el mundo, pero al mismo tiempo es una mirada al interior de la iglesia, toda la problemática de nuestra organización como iglesia, de las respuestas que estamos dando también y la organización y un pedido clamoroso que, bueno, hay diferentes temáticas, pero se hace notar que hay escasez de clero, se hace notar que hay escasez de agentes pastorales. Pero las propuestas son variadas, pero entre otras hay una constante, justamente es el pedido de la mayor formación, el mayor protagonismo de los laicos, especialmente del tema de la mujer se ha hablado más de una vez. Entonces, pero de ministerios en ese sentido, si bien hay propuestas concretas, pues nosotros como conferencia episcopal por lo menos hemos llegado hasta ahí, o sea, una propuesta de formación de laicos y también un pedido que se instituyan ministerios laicales que sean también estables y que puedan hacerse cargo también de la comunidad. Entonces, en el sentido de que a futuro se pueda de alguna manera alivianar el trabajo de los sacerdotes y puedan sí hacer el trabajo que ellos hacen, pero también hay agentes pastorales que puedan multiplicar, digamos así, la acción de la iglesia en diferentes ámbitos. Claro, hay otros temas que van saliendo, es el tema de la ecología, ¿no? Como ministerio, propuestas que puedan haber, que tienen que ver con los laicos. En ese sentido hay también, digamos, gente entendida en esta materia en el que podría como iglesia impulsar iniciativas que tienen que ver con la, por ejemplo, con el tema de la medicina natural tradicional amazónica, una riqueza muy variada en ese sentido, de poder abrir espacios y como una oportunidad también para que su economía sea sostenible y tengan también buenos ingresos, digamos, ¿no? Entonces, en general, pero es una posición de defensa de la creación y que está con toda esta, contra la visión extractivista en todo lo que se refiere a hidrocarburos, minería, los recursos naturales, la madera, en fin. Entonces, que sea más racional y bueno, que obtengamos de alguna manera, digamos, actitudes más ecológicas del cuidado del medio ambiente, ¿no? Se está buscando todo esto y ojalá, pues, llegue a buen término estas iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, decir que nos sentimos muy orgullosos de representar a nuestro país, especialmente a las zonas amazónicas y estamos orgullosos de la riqueza de nuestro país y es una oportunidad para nosotros también de poder decir una palabra en defensa de nuestra amazonía, de los recursos naturales, de los pueblos indígenas y de las poblaciones que habitan en ella, ¿no? Y es un llamado a una conversión ecológica de nuestro pueblo, ojalá podamos tener esta sensibilidad, digamos, de cuidar el medio ambiente y llevar una vida más austera y evitar todo aquello que contamina el medio ambiente y con austeridad hacer uso de los recursos que Dios nos ha dado en la creación para que lo cuidemos y no para que lo destruyamos. ¡Gracias!